Abre bien los ojos, porque AXN te trae la tercera temporada de Aníbal, en versión original con subtítulos, solo 24 horas después de su estreno en Estados Unidos. El 5 de junio, en AXN. Y además, a partir del 15 de mayo tendrás disponibles las dos primeras temporadas en el servicio Videoclub de tu operador.